¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Maricaré, maricaré, maricará Posin mi alma y ya ven Casado uno, Horta y sin rumbo Descubrí Que el amor es mejor Cuando me lo piscina Que la palabra El sonrercito Nuestros pasos Ya Buscar otras vueltas Que sea frío Como el corazón Cuando ella está cerca ¿Qué pasa? En mis tiempos habrá Puede ser mi anoche Y al despertar La hijita sabrá Algo que yo no sé Puede ser mi anoche Esta noche real Que ya nunca se olvida Con el rey Soñar y bailar Disfrutar con la venida Olvidaré La luz que se le va Y la escuadra del mundo Y escuchar Los diores cantan Que la noche se unirá ¿Qué pasa? En mis tiempos habrá Puede ser mi anoche Y al despertar La hijita sabrá Algo que yo no lo sé Que al pasarán En mis tiempos habrá Puede ser mi anoche Y al despertar En mis tiempos habrá Puede ser mi anoche 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 Gracias.